Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Danis y hoy estamos en un nuevo vídeo para continuar hablando de tan sugeiras que en este canal les tenemos tanto cariño y es que se han colado en la banda sonora de La Reina Roja, la nueva serie que ya se puede ver en Amazon Prime, inspirado en una novela de, lo tengo por aquí, que lo quiero decir bien, de Juan Gómez Jurado. O sea, una novela de bastante éxito y en la serie está protagonizada por Vicky Luengo y Hobbit Keuskerian, es decir, Vicky Luengo, conocida por otros papeles como, a ver si lo digo bien también, Antidisturbios y Hobbit como En la Casa de Papel, ¿vale? El trío gallego ha hecho una cover de No mires a los ojos de la gente de Golpes Bajos, además es una canción tributo al mítico grupo galego, galego de la movida gallega, ¿no? Que también hubo una movida bajante importante con grupos como Sinistro Total o como este de Golpes Bajos, No mires a los ojos de la gente. La revolución literaria creada por Juan Gómez Jurado ha estrenado hoy su adaptación en las plataformas. La Reina Roja, dirigida por Coldo Serra y protagonizada por Vicky Luengo y Hobbit Keuskerian, ya está disponible en Prime Video. Como no podría ser de otra manera, además de centrar nuestra atención en todo el universo compartido de Antonia Scott y John Gutiérrez, que va más allá de una trilogía, también hemos echado la vista a la banda sonora, compuesta por Víctor Reyes, que también está detrás de El Internado a las Cumbres, Historias para no dormir y Luces Rojas. Está formada por un total de 31 temas musicales, de los cuales tres son covers exclusivas grabadas para instantes precisos de la historia. Destaca así No mires a los ojos de la gente, interpretada por Tan Sugueiras y cuya canción original data de 1983 y pertenece al grupo Golpes Bajos. Pues fue súper emocionante hacer una versión de un tema tan himno y formar parte de la banda sonora de esta serie de la increíble historia de Juan Gómez Jurado. Sueño cumplido, han expresado las gallegas a través de las redes sociales. Y si dices, Dani, me suena mucho lo de no mires a los ojos de la gente, pues claro que sí, esa voz así un poco como perezosa, como de ultratumba, ¿no? No mires a los ojos de la gente. Os voy a poner un cachito, a ver si con un poco de suerte no me salta el copy. No siempre mienten, no salgas a la calle cuando hay gente, y si no vuelves, y si te pierdes. ¿Qué? ¿Os va sonando? ¿Os va sonando? O sea, es que fijaros que bien cantan estas chicas. Es que, vamos, pueden hacer cualquier cosa que se lo propongan. ¿Qué es? Y fijaros, ese acompañamiento de pandereta, qué bien le queda, ¿eh? Escóndete en el cuarto de los huéspedes, solos las curas no pueden verte. Seguro que en la calle ahora habrá gente, alguien te busca, alguien lo siente. Vamos, si habéis podido escuchar esto, quiere decir que no me ha saltado el copy, así que, eh... Bien, vamos, bien. Aquí tenéis todos los temas de la banda sonora de la Reina Roja, que simplemente por la música ya valdrá la pena de ver. Y fijaros aquí, la penúltima canción, No mires a los ojos de la gente, con Tansugueira. Con Tansugueiras, y nosotros nos alegramos mucho de todos los éxitos que van cosechando estas tres gallegas súper majas y súper talentosas. Lo vamos a dejar por aquí, espero que os haya gustado. Sea así, dejad un buen like, suscribiros si no lo estáis, no olvidéis de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!